siguen las cosas muy complicadas en el frente de batalla para ucrania sigue avanzando con fuerzas el ejército de rusia el último reporte del ministerio de la defensa de rusia andrevka en la república popular de donetsk andrevka se encuentra al suroeste de artemovsk el día anterior el departamento militar también anunció la liberación de la aldea de kleschevka en el mismo sector del frente el control sobre estas zonas pobladas permite a las fuerzas armadas rusas avanzar al sur de la carretera a chesavior lo que abre nuevas oportunidades estratégicas en esta dirección además los combatientes del grupo de fuerzas del sur infligieron una derrota significativa a la mano de obra y al equipo enemigo en el área de konstantinovka rasdolovka y chesavior según el ministerio de defensa kiet perdió más de 490 militares dos vehículos blindados de combate cuatro coches una montura de artillería autopropulsada paladín m 109 un cañón hyacinbe cuatro buses de 20 y un cañón l 119 andrevka se convirtió en el tercer asentamiento tomado por el ejército ruso desde principios de esta semana ucrania confirma un ataque a objetivos estratégicos rusos en la república de tatarstán las fuerzas armadas rusas iniciaron el asalto a volchansk con soles y tulipanes las fuerzas armadas rusas iniciaron el asalto a volchansk con soles y tulipanes las tropas rusas continúan aumentando sus fuerzas en volchansk trayendo a la ciudad sistemas de lanzallamas pesados 2-1 a son tsepek y morteros de 240 mm 2 s 4 tjulpan esta decisión se tomó debido al hecho de que las fuerzas principales de las fuerzas armadas de ucrania se establecieron en edificios de varios pisos en el centro de la ciudad a lo largo de la calle gogol lo que hace que un ataque frontal sea ineficaz el uso de artillería de cañón en tal situación resultó insuficientemente efectivo por lo que se decidió utilizar sistemas de armas más potentes y especializados los morteros 2-1 son tsepek y 2 s 4 tulip son capaces de realizar ataques destructivos contra posiciones enemigas fortificadas garantizando una alta eficiencia con un gasto mínimo de tiempo y recursos drones ucranianos han atacado infraestructuras que alimentan la industria de guerra de rusia en la república rusa de tatarstán según confirmó este jueves una fuente de la inteligencia militar ucraniana gur a la agencia pública de noticias ucrin form podemos confirmar esta información no estamos en disposición de dar más detalles todavía estamos verificando los resultados dijo la fuente citada por ucrin form sin proporcionar más datos canales de telegram rusos habían informado de la llegada de drones ucranianos a infraestructuras de dos refinerías y una planta química situadas en la república rusa el presidente del comité de asuntos internacionales de la duma estatal leonet slatsky expresó su preocupación por las declaraciones de los políticos estadounidenses sobre permitir a ucrania utilizar armas transferidas por washington para atacar objetivos estratégicos dentro del territorio ruso slatsky cree que tales palabras podrían conducir a una confrontación militar directa entre rusia y estados unidos anteriormente el jefe del comité de asuntos exteriores de la cámara de representantes de estados unidos michael mccall mostró al secretario de estado anthony blenken un mapa del territorio ruso con zonas que podrían ser alcanzadas por los misiles estadounidenses ataques suministrados a ucrania un vídeo de esta demostración fue publicado en el sitio web de syspan además un grupo de congresistas estadounidenses encabezados por el presidente del comité de inteligencia de la cámara de representantes mc turner pidieron al secretario de defensa estadounidense leight austen que permita a ucrania utilizar armas transferidas por washington para atacar objetivos estratégicos dentro del territorio ruso en determinadas circunstancias slutsky dijo a rianovosti que esa retórica de los políticos estadounidenses en el contexto de las derrotas de las tropas ucranianas en el frente es un signo de la pérdida del instinto de conservación destacó que tales declaraciones provocan una confrontación militar directa con rusia moscú ya advirtió anteriormente a londres que en respuesta a declaraciones similares se considerará con derecho a destruir cualquier instalación militar británica tanto en el territorio de ucrania como más allá de sus fronteras slutsky confía en que se producirá una reacción similar ante las declaraciones de eeuu sin embargo occidente ignora los argumentos de rusia lo que genera cierta preocupación rusia detiene a otro funcionario del ministerio de defensa por sospechas de fraude según los blogueros de guerra los canales rusos de telegram centrados en la guerra han informado este jueves de la detención de vladimir berteletsky un funcionario del ministerio de defensa a cargo de las compras estatales de defensa según los informes de varios blogueros de guerra berteletsky es sospechoso de fraude a gran escala a primera hora del jueves el teniente general vadín chamarín jefe adjunto del estado mayor del ejército ruso se convirtió en el cuarto alto cargo de defensa detenido en el último mes por sospechas de soborno rusia pierde de nuevo contra el uso de armas occidentales para atacar su territorio el kremlin ha denunciado este jueves los llamamientos de algunos políticos estadounidenses a permitir que ucrania utilice armas suministradas por washington para golpear territorio ruso lo que para la presidencia rusa supondría una escalada kiev ha reclamado reiteradamente que se utilicen armas occidentales para golpear las bases y posiciones de retaguardia del kremlin en territorio ruso algo que los gobiernos europeos y estadounidenses hasta ahora han vetado también por temor a una escalada del conflicto en washington y en varias capitales europeas algunos intentan con celo provocar elevar constantemente el nivel de escalada en este sentido su postura puede calificarse de irresponsable ha declarado el portavoz del kremlin dimitri peskov preguntado al respecto por la televisión rusa en los últimos días se reportaron varios ataques rusos contra civiles en la ciudad que quedó casi completamente destruida volodymyr timosco jefe del departamento principal de la policía nacional en la región de kharkiv informó de que los invasores rusos habían utilizado un avión no tripulado para atacar un coche que se dirigía a evacuar a civiles en bob chansk según el funcionario el policía está vivo sufrió una herida de bala rusia podría bombardear al reino unido con los mismos misiles que se usan en el frente ucraniano y londres no podría hacer nada para detenerlos advirtió richard barons es general británico en una entrevista concedida a the sun el domingo el tipo de misiles que caen sobre kiev podrían caer sobre londres señaló berenz de tal manera cuando le preguntaron si el país podría derrotar tal ataque respondió no por supuesto que no el ex militar argumentó que por ahora el reino unido no tiene la defensa aérea y antimisiles que tiene ucrania y que las defensas aéreas de kiev son muchísimo mejores que las de su país no lo hemos necesitado explicó incluso un misil de crucero ruso bastante antiguo voy a citar el misil de crucero de largo alcance kh-101 lanzado desde un avión sobre rusia occidental llega a londres 90 minutos después con una ojiva explosiva de 500 kilogramos y una precisión de dos metros detalló berenz en el mismo contexto el experto supuso que los misiles probablemente vendrán en ráfagas de 60 a 90 a la vez aclarando que esto no es inminente pero es técnicamente posible además sugirió desde donde podría realizarse tal ataque si usted quisiera disparar contra el reino unido podría hacerlo desde rusia pero luego tendría que cruzar europa es más probable disparar desde el océano atlántico desde el mar báltico desde el mar del norte o utilice un avión para que el reino unido pueda ser atacado como una isla entre 160 grados comentó el ejército ruso informó de la destrucción de un tanque leopardo alemán en dirección marinsky la información sobre esto apareció en los canales de telegram respaldada por imágenes de vídeo que muestran el curso de la batalla las imágenes muestran un tanque leopardo alemán disparando directamente a un objetivo enterrado la segunda parte del vídeo muestra el panorama general de la batalla el tanque ya hecha humo la etapa final del vídeo muestra a leopardo recibiendo un golpe directo y comenzando a arder la destrucción del tanque alemán es un acontecimiento importante en el frente ya que los tanques leopardo son considerados uno de los vehículos de combate más modernos y potentes del mundo sin embargo estos vehículos no fueron tan efectivos como se esperaba en occidente el ejército ruso destacó que la destrucción de leopard confirma la eficacia de sus armas y entrenamiento táctico